Quiero dejar esta constancia respecto de su pronunciamiento sobre el quórum después de los impedimentos de los congresistas. Hay una sentencia de la Corte Constitucional, la C-337 de 2006, que dice posibilidad de que un congresista declarado impedido vote otro impedimento. Y dice la sentencia, abro comillas, ninguna norma de la Carta Política expresamente prohíbe de manera general que el congresista que se ha declarado impedido pueda participar en la decisión de los impedimentos presentados por otros congresistas. Pues lo que sí le está vedado es participar en la decisión de su propia solicitud de impedimento, así como cuando se le acepta un impedimento procede a excusar el del deber de votar que tienen. Es decir, que los impedidos no llegan a afectar el quórum. El quórum no es afectado por los impedimentos, solamente por las personas que están, por los congresistas que están por fuera de manera irreemplazable. Los impedidos no afectan el quórum. Los impedidos pueden votar otros impedimentos. Estar impedidos es para votar por la sustancia del proyecto que se está votando. Así que, presidente, el quórum que usted ha señalado de 45-47 no ha lugar. Gracias, presidente.